¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Avila. Aquí estamos con ustedes en una cita más en este martes 24 de octubre, un día típico de otoño y se está ahora a gustito en casa o allá donde nos estén viendo. Tenemos un programa, encantados además estamos de compartirle con ustedes, con muchos contenidos que esperamos les entretengan fundamentalmente y les interesen también. Uno de ellos, y además va a ser el final de nuestro programa, tiene que ver con la salud. El doctor Humberto Mendoza, que es médico internista, estará con nosotros, además estrenamos una sección con él de nueva temporada y nos va a hablar de las enfermedades estacionales, esas típicas de ahora, del otoño, pero no es más que uno de los asuntos. Vean los siguientes. Además, hoy conoceremos de fondo la labor que realiza FAEMA, asociación formada por personas con enfermedad mental y sus familias. Sus actividades, sus proyectos, serán protagonistas. El patrimonio también lo será este martes, de la mano de Jorge Díaz, nos centraremos en la actividad didáctica que realiza en algunas excavaciones, como la que Terra Levis está desarrollando junto al Castro de Chamartín. Y hablaremos también de teatro, de la obra Isla, una radiografía de nuestro mundo desde una visión diferente. Se está estrenando en Madrid y su directora, Pilar Rodríguez Abulense, nos acompañará para contarnos por menores. Todo eso tenemos preparado para ustedes, lo hemos hecho con mucho cariño, esperamos que nos acompañen y empezamos este programa del 24 de octubre hablando de FAEMA. Una entidad que seguramente todos ustedes conocen, pero por si acaso vamos a dar unas pinceladas de lo que significa FAEMA, de forma histórica ya en nuestra capital y provincia, y luego, claro, por supuesto, de proyectos. Para ello tenemos con nosotros como invitados a Inmaculada Pose, que es la directora general de FAEMA. Inmaculada, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, encantados también de teneros aquí con nosotros, y a Miguel Herráez, que es el director de Servicios de Vida Independiente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Además, muchas cosas se están haciendo en este ámbito de la independencia de los usuarios de FAEMA, ¿no? Así es, tanto en Ávila como en provincia. Como en provincia, de ello hablaremos. Y para hablar precisamente de todo eso y de lo bien que trabaja FAEMA con las personas con discapacidad o enfermedad mental, tenemos a un usuario de FAEMA con nosotros, que se llama Sergio Álvarez. ¿Qué tal, Sergio? Pues bueno, buenas noches. Hola. Muchas gracias. Pues yo, bien. Bien. ¿Estás nervioso o algo? No. Yo te veo tranquilo. Estoy tranquilo. Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Inmaculada, yo creo que podríamos empezar dando unas pinceladas para aquellos despistados que no sepan qué es FAEMA todavía. Tiene que ser difícil encontrar a alguien que no conozca la actividad de FAEMA, pero puede haber. Bueno, es verdad que somos muchas asociaciones. Hay un tejido social muy importante en Ávila y no está de más recordar que es FAEMA. Es una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos principalmente en el sector de la discapacidad con personas que tienen un problema de salud mental. Pero sí es cierto que en estos años hemos ido evolucionando y ahora mismo estamos atendiendo a cualquier tipo de discapacidad y también a personas mayores, tanto en Ávila como en la provincia. Y tenemos servicios, pues bueno, muy conocidos como son centros de día, vivienda supervisada, asistencia personal. También ayudamos en la búsqueda activa de empleo para cualquier persona con o sin discapacidad porque es verdad que vamos creciendo. En los pequeños años que llevábamos, pues bueno, hemos crecido hasta ser 150 trabajadores, que es un problema importante. 150 trabajadores y ¿cuántos usuarios? Uy, pues usuarios estamos atendiendo entre Ávila y provincia en torno a 600 personas. ¿600 personas? Sí, de forma mensual. Nada menos. Como bien decía la directora general de FAEMA, FAEMA crece, crece de mes en mes, es una criatura que se nos está criando muy bien, y uno de los servicios nuevos que tenéis tiene que ver con ese ámbito infanto-juvenil. Has hablado de personas mayores, pero vamos a hablar ahora de los pequeños y de la edad esa difícil, de la edad, de la transición del niño al adulto. Sí, vamos, te agradezco que me hagas esta pregunta porque es verdad que es un programa nuevo, comenzó el servicio el año pasado gracias a una financiación de la Diputación Provincial y de Fundación Ávila, y gracias a ella pudimos contratar a una psicóloga que se dedica media jornada exclusiva a atender a nuestros jóvenes y niños de Ávila y de provincia. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues ahora mismo estamos trabajando de forma coordinada, tanto con educación, con sanidad y con servicios sociales. Existe una derivación también por parte de los institutos, de los orientadores, tenemos escuela de familias para estos papás que tienen, los niños que tienen necesidad de un apoyo emocional, y estamos atendiendo ahora mismo a 95 niños y jóvenes entre edades, entre 10 años y los 30. Y luego muy coordinados con la unidad de infanto-juvenil a nivel sanitario, donde ya tienen a veces un diagnóstico de salud mental, en alguna ocasión son cuadros depresivos, ansiedad, nos estamos encontrando también problemas de bullying, temas de identidad sexual. Claro, es que hay que trabajar un poco de acuerdo al periodo de vida en el que se encuentra la persona, y las necesidades de ese momento. Sí, además cuando antes se empiece a prevenir, pues mucho mejor, porque lo que queremos es que tengan una fortaleza emocional fuerte, y que sigan con su ritmo de vida como cualquier niño, cualquier joven, en su etapa educativa, formándose, teniendo amigos, y puedan hacer una vida lo más normalizada posible. Y es un servicio completamente gratuito, que muchas veces estamos hablando de salud mental, pero es cierto que muchas familias no pueden costearse una intensidad de una atención psicológica. Entonces, si algún teleespectador nos está escuchando, puede contactar con FAEMA, porque la derivación no puede ser directamente con nosotros, o bien en el centro educativo, también puede comentárselo. También a través del centro. Sí, muchas veces los... Muy bien, ese es un servicio nuevo, muy interesante, lo que nos está contando Inmaculada Pose, porque hace mucho beneficio, sobre todo en esa época difícil, en ese tránsito complicado, que si se empieza a canalizar bien a la persona, pues puede llegar a encontrarse mucho mejor en la edad adulta. También tenéis servicios nuevos, como logopedia, fisioterapia, y trabajo con caballos. Es una terapia que realizáis desde FAEMA. Sí, pues son programas nuevos, novedosos, sí que se conocía más la equinoterapia, en otras discapacidades, sin embargo, en salud mental, pues había muy poquito, que así, muy pocos estudios, y realmente, pues está funcionando muy bien. Es alucinante ver cómo personas que les cuesta hablar, exteriorizar sus sentimientos, es subirse a un caballo, acariciarle, y es que se transforman. Tenemos vídeos que son brutales, y digo, madre mía, qué maravilla. Es verdad que no es una terapia barata, pero merece la pena. Y luego el servicio de logopedia y de fisioterapia, pues también estamos muy satisfechos con estas terapias nuevas. Bueno, mientras seguimos hablando, hablamos con Inmaculada, luego me interesa mucho todos los aspectos que nos va a contar también Miguel, porque además en la provincia estáis creciendo mucho, ¿no, Miguel? Y estáis haciendo muchas cosas novedosas, ahora me cuentas, y luego lo que nos cuente Sergio me parece que va a ser el colofón, porque él, claro, es el que tiene la última palabra, es el que tiene que contar si realmente todo eso... Son los protagonistas, Ana, los protagonistas de FAEMA son vídeos. Pero tú has hablado del Centro Especial de Empleo, cuando hemos hecho un poco, pues, una presentación de lo que es FAEMA, y a mí me gustaría que paráramos un poco también. Mientras vamos a ver algunas imágenes, pues, de algunos de esos aspectos que el Centro Especial de Empleo desarrolla, como por ejemplo el cobijo, ¿no?, donde tenéis ahí una comida maravillosa. Sí, bueno, realmente en el Centro Especial de Empleo lo importante es que nació para crear empleo en las personas con discapacidad. Ojalá tuvieran todas las oportunidades laborales y pudieran estar en empresas ordinarias, pero como no es así, pues, os hemos traído, por ejemplo, una cajita de cara a las Navidades, que hemos llamado Navidad Inclusivo el cobijo, para que vean que también se puede personalizar la caja. Ahora la vemos en detenimiento, ¿la podemos abrir? La podemos abrir, si la quieres abrir, os la hemos traído además con mucho cariño, ¿veis? Es una caja que se puede personalizar tanto por fuera como por dentro. Y realmente, si hay personas que no saben qué encargar a los Reyes Magos o quieren tener un detalle, pues, nos llaman al cobijo y nosotros se lo preparamos a los Reyes, a Papá Noé y a quien quiera. Ahora la vemos con detenimiento, esta caja sorpresa que nos han traído desde FAEMA, pero seguimos viendo algunas actividades que desarrolláis a través del Centro. En el Centro Especial de Empleo no solo tenemos el restaurante, sino tenemos servicios de serigrafía, de rotulación, servicios de limpieza, de bordados, seguimos trabajando en la recogida de tapones, concretamente, ahora, pues, bueno, los ayuntamientos cada vez más están más sensibilizados, estamos en negociación también, por ejemplo, con el de Papatrigo, que también seguramente firmemos el convenio de colaboración. Sobre todo, pues, bueno, cuantas más actividades económicas tengamos, pues más posibilidades laborales vamos a tener para las personas con discapacidad. Y el restaurante está funcionando ya muy bien, como siempre, cada vez mejor. Yo creo que lo ha conocido todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Ya tenemos reserva de comuniones, de cenar de Navidad, de empresa, cada vez tenemos más eventos en el tema de catering, también estamos saliendo a la provincia cuando nos lo piden, y yo creo que la satisfacción no solo nuestra, sino de nuestros clientes, el saber que aparte de que calidad-precio está fenomenal, las instalaciones también están muy bien, porque están muy tranquilos, pues, al final se sienten que colaboran, que son parte de FAEMA, que son parte activa en esa contratación de personas con discapacidad, porque si no lo tendrían muy difícil en el mercado ordinario. Claro, son parte de FAEMA y parte de la sociedad, y eso es muy importante que lo conozcan, ¿verdad, Miguel? Totalmente. Ahora vamos contigo, porque tú eres el encargado, el director de todos esos servicios que van encaminados a la independencia de estas personas, ¿no? Así es, yo soy el director que lo que un poco gestiona en FAEMA es las viviendas supervisadas, que actualmente tenemos 18, 17 en Avila Capital, pero bueno, lo que hablábamos también, de que ir a la provincia. Entonces, bueno, hace precedente un mes hemos abierto la vivienda 18, pero en Ladrada. ¿En Ladrada? En Ladrada. Hemos abierto allí una vivienda para ocho personas, muchos de ellos era gente que se había venido a Avila porque allí no había el recurso de vivienda supervisada, y al abrirlo allí en su zona, pues se han vuelto a su tierra, a su entorno, con sus amigos y con sus familias. ¿Lleváis cuánto tiempo, perdona, con la vivienda? Un mes. Un mes, está completa ya, una vez que la abrimos ya tenemos las personas derivadas desde los equipos de producción y autonomía personal del ayuntamiento, de diputación, pues trabajamos con ellos para dar esas plazas a las personas que más lo necesitan. ¿Cuántas plazas? Ocho allí, pero en total en Avila provincia tenemos 85 plazas ya. Bueno, es muy importante el poder llegar a la provincia y dar servicios en la provincia, porque de eso hemos estado hablando muchas veces, de las dificultades que conlleva por movilidad y por muchas otras cuestiones de infraestructura el poder estar presente en la provincia. Pero hay más proyectos también en la provincia. Sí, allí en Ladrada hemos abierto una delegación, teníamos ya un embarco de Avila, ya desde hace bastantes años, y desde hace un año hemos abierto una delegación en Ladrada, donde tenemos un centro multiservicios. Bueno, pues allí, como la palabra dice, de muchos servicios, principalmente tenemos un centro de día donde actualmente tenemos 16 personas con discapacidad y personas mayores que van a hacer terapias, manualidades, educación, hábitos saludables. Y bueno, lo bueno también de vivir en un pueblo para hacer salidas y excursiones por allí cerca. Y la relación, por ejemplo, con el Instituto de Ladrada, tenemos un convenio también de colaboración donde tenemos un huerto allí en el instituto y hacemos actividades conjuntamente con los alumnos de allí del pueblo. En Burgondo tenéis otro proyecto también, ¿no? También. Ahora va a ser también cinco años ya en el proyecto en Burgondo, que se llama En Casa Contigo. La verdad es que estamos muy satisfechos con este convenio que firmamos ya hace cinco años, como digo, con el ayuntamiento. Sobre todo él es para las personas mayores o personas con discapacidad, que ya sea que no tienen reconocida todavía la ley de la dependencia, entonces no tienen un servicio todavía que le puedan prestar, o que tengan pocas horas de servicio. Entonces, con este servicio de ayuntamiento se amplían las horas que necesite la persona. Siempre en coordinación con los agentes de la zona, pero principalmente con el ayuntamiento, que son los que más conocen allí a la gente del pueblo. En Casa Contigo se llama cuatro años, dices. Cinco, cinco vamos a hacer ya, donde aproximadamente yo creo que habrán pasado unas 40 personas ya atendidas en este proyecto. Actualmente están de alta 18 personas, pero luego de estos cinco años cerca de 40 personas habrán pasado ya. Miguel, también para esa independencia de las personas que forman parte de la gran familia de FAEMA, tenéis un servicio de asistencia personal en la capital y en la provincia, ¿no? Sí, la verdad que... ¿Eso qué es? Cuéntanos, para quien no lo sepa. Bueno, pues el servicio de asistencia personal es un servicio personalizado, que atendemos a las personas en su domicilio, ya sea persona mayor, persona con discapacidad o menores. También gente que se puede atender a través del programa de Infanto Juvenil o que tenga una discapacidad o una dependencia. Y atendemos a las personas en lo que necesiten. Como tú bien decías, ¿no? Antes en la etapa, cada persona en una etapa de su vida necesita unos apoyos, tiene unas necesidades. Es muy importante eso. Exactamente. Al final cada uno también tiene sus gustos, sus intereses y sus deseos que hay que tener en cuenta. Y lo que hacemos es una atención centrada en la persona, en lo que necesite la persona en cada momento. Incluso ya sea verano, invierno, viva en Ávila y no es lo mismo vivir en cada pueblo en el que trabajamos. Que actualmente trabajamos en más de 40 pueblos con el servicio de asistencia personal y entre Ávila y provincia atendemos a 265 personas. Bueno, y además generáis muchos puestos de trabajo. Ya decía Inmaculada que la familia de Faema son 150 personas más o menos, pero de ellos creo que 60 puestos de trabajo solo en la provincia, ¿no? Exactamente. Lo que al final dar servicios en el medio rural lo que hace es crear puestos de trabajo en el pueblo. Que la gente nos haya que trasladar a otros pueblos o a las capitales. Y actualmente tenemos a 60 personas contratadas en el medio rural. Bueno, vamos a hablar con Sergio. Sergio, ¿qué te parece esta caja que nos ha traído la directora general? Está rica, ¿no? Bueno. ¿Tú lo has probado, Sergio? No. ¿No lo has probado? ¿No? ¿No eres muy de comer o qué? ¿Sí? Si yo le contara... Pues cuéntame, ¿por qué es lo que quiero? Cuéntame primero por qué decidiste formar parte de Faema. Llevas poquito tiempo, además, en la entidad, ¿no? Sí, bueno. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y estoy muy agradecido a la entidad por haberme facilitado toda esta cantidad de recursos que tiene Faema, porque no solamente tiene recursos que ayudan a la independencia, sino que también tienen otro tipo de proyectos que se centran también en que esa persona esté bien a nivel físico, a nivel... Es decir, que sea una persona proactiva, no solamente lo que es a nivel académico, a nivel... Y también emocionalmente, ¿no? Que te encuentres a gusto con tu vida, contigo misma. Todo la salud mental que ellos trabajan, lo hacen de una manera bastante... ¿Qué te aporta a ti, Miguel, Faema? Uy, perdón, Miguel, Sergio. ¿Qué me aporta? Me aporta estabilidad, me aporta formación, ¿vale? Porque hay varios cursos en los cuales los usuarios de Faema pueden participar y me aporta... Es que me aporta tantas cosas que es difícil, ¿no? Centrarnos solo en un par de ellas. Has cambiado tu vida, ¿no? Desde que estás en Faema, entiendo. Totalmente. Sí. Drásticamente, sí, porque tenía una rutina... ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy haciendo un curso de ordenanza, ¿vale? Gracias a Faema Empleo y Faema Formación, nos llega este curso en los cuales, pues nosotros, la gente que tiene dificultades a la hora de buscar empleo o de estudiar, se hace de una manera muy amena con el curso que precisamente estoy haciendo, que se llama ordenanza. Que animo a mucha gente a hacerlo. Vale, muy bien. Oye, bien. ¿Has visto cómo utiliza la cámara de bien este chico, Sergio? Mejor que nosotros, es un experto. Vale. ¿Y qué te gustaría hacer en un futuro? ¿A qué te gustaría dedicarte, Sergio? Bueno, a ver. El futuro yo siempre lo he visto muy negro, pero desde que entré aquí ya lo veo un poco más clarito. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, yo antes quería, tenía el aliciente de vivir del mundo del espectáculo, pero es complicado, ¿no? ¿Eres artista? ¿Sí? Sí, he hecho bastantes cosas de teatro, no profesional, pero tengo rodaje en ese tipo de cosas. ¡Qué bien! ¿A qué me dedicaría yo en un futuro ahora? Sí. Pues estoy esperando a ver qué oportunidades me ofrece la vida. Y una de ellas, yo lo que tengo muy claro, es que quiero seguir en esta entidad y poder trabajar en algo que me haga feliz. Nos lo cuenta Sergio Álvarez, es uno de los usuarios de Faema, de esa gran familia, que además es muy generosa. Mire qué cesta, bueno, es una caja realmente, nos ha traído, no sé si nuestro compañero cámara puede tomar con atención. ¿Esto lo preparáis a demanda, entiendo, no? Sí, 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 las cajas tienen diferentes precios, pero pueden ir desde 15 euros hasta 25, 30, y la persona en función de sus gustos pues mete más cosas saladas, más dulces, por ejemplo esta está más preparada en temas navideños, hemos metido un cava, está la cerveza raíz cuadrada, luego dulces, las uvas, las fresas con chocolates, bombones, pues un poquito de todo. A quien le interese, se pone en contacto con Faema. Se pone en contacto y en función de lo que le guste a la persona que quiere tener el detalle, pues también, bueno, lo puede elegir, ya le dicen todas las cosas que tenemos. Se está haciendo la boca agua de algunos que están en realización, que lo sepáis, ¿vale? Espero que también de ustedes, tiene muy buena pinta y el olor es magnífico también, así que mejor sabrá. Sí, sí, eso dice. Bueno, muchísimas gracias por haber venido una vez más hasta este plató de 8 Magazine Ávila para contarnos todo lo que hace Faema y para contarlo en primera persona como ha hecho Sergio. Gracias Sergio Álvarez por estar con nosotros, que se cumplan tus deseos, ¿vale? A ustedes, muchas gracias. Esperamos verte en alguna escena importante algún día. Gracias. Que vaya muy bien en cualquier caso. Muchas gracias. Gracias por ser directora general de Faema, gracias. Gracias a ti. Y Miguel Herraez, el director de ese tránsito a la vida independiente, de todos los servicios que ofrece Faema en ese ámbito, gracias por estar también en la provincia. Muchas gracias a ti. Hasta cuando queráis, ya sabéis que esta es nuestra casa. Hasta cuando queráis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. No se muevan mucho porque después de los anuncios hablaremos de patrimonio, de algo que se ha estado haciendo y se sigue haciendo ahora y además con niños no se muevan mucho, que Jorge Díaz nos lo cuenta enseguida. Ya estamos aquí después de la publicidad. Si se incorporan ahora, bienvenidos, buenas noches. Esto es Magazine Ávila, estamos abiertos y les vamos a acompañar durante un tiempo. Tenemos muchos contenidos todavía que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a hablar de arqueología. En esa sección de patrimonio en la que nos acompaña una temporada más, Jorge Díaz, que es arqueólogo, guía de turismo y que ha vuelto a recoger el guante que le dejábamos ahí lanzado cuando acabábamos la temporada pasada. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué tal ha ido todo? ¿Bien? Sí, sí, sí. Estos meses bien, todo bien. Los meses de verano pues con mucho trabajo, entiendo, ¿no? Sí, está un poco desbordado incluso. Hay muchísimo movimiento ahora. Sí, sí. Bueno, estamos en octubre y no sé si es buena o mala época para hacer excavaciones arqueológicas, pero es de lo que nos vas a hablar, porque Terra Levis ha organizado una actuación en el yacimiento del Castro de Chamartín, pero hay muchas singularidades, ¿no?, que contar. Sí, se está desarrollando una campaña de excavaciones que, sí, octubre, hombre, es un mes más lluvioso y a lo mejor no es tan típico como en verano, que parece que sale más en los medios las excavaciones arqueológicas, pero es un mes en Ávila, si no llueve mucho, que no es tampoco el caso, porque está empezando a caer mucho, es también un buen mes para realizar una intervención como la que se están desarrollando ahí. Bueno, las peculiaridades de las que vamos a hablar es que estas intervenciones, que claro, realizan expertos o estudiantes de arqueología o tal, también se han abierto al público infantil, para que esa mirada infantil hacia el pasado, la historia, esté presente y para que además eso se les quede, es muy importante eso, ¿no?, esa labor didáctica. Ellos desarrollaron una primera jornada, el día 16, que era festivo en Ávila Capital, entonces aprovechando un poco convocaron para realizar una actividad de voluntariado arqueológico y ya se inició esta campaña. Ahora hay, en estos días, gente, bueno, relacionada con Terra Levis, pero profesional, en una actuación subvencionada por Diputación Provincial, que tiene un nombre como muy, bueno, atrayente, ¿no?, que es Alumbrando la Época Oscura, porque el yacimiento... ¡Qué bonito! Sí, sí, es muy chulo, muy evocador y además da un poco todo el sentido a... La Época Oscura siempre ha sido como un periodo muy misterioso, ¿no? Por decirlo así es, termina el Imperio Romano, la Época Romana, Visigoda, y de repente ahí hay un parón a partir del siglo IX hasta el XI prácticamente, hasta el X, IX, X, incluso XI, del cual no se sabe mucho. En los libros de historia figura poco. Entonces, este yacimiento que se está interviniendo se está encuadrando en esa época. Se llama El Palomar. Vale, y allí están yendo escolares, es una labor didáctica, escolares de la provincia, bueno, supongo que a través de los colegios que decidan participar en la iniciativa, no sé, cuéntanos, porque tú estás guiando un poco esos grupos de pequeños, ¿no? Sí, yo estoy yendo algunos días alternados, cuando van grupos de este tipo, son centros educativos de la provincia, dado que es Diputación la que realiza la actividad y la subvenciona, y entonces pasan la mañana ahí, pasan la mañana viendo un poco lo que es el yacimiento, explicándoles lo que es una excavación y excavando. Además de una excavación, ya no las que se suelen hacer tipo taller infantil, en la cual, bueno, pues son más muy didácticas y tal, sino que ven un poco lo que es el trabajo in situ. Vamos a ver un poco cómo trabajan los pequeños, ahí lo estamos viendo gracias a unas imágenes que nos has hecho llegar tú, precisamente, o sea que te lo agradecemos doblemente, se afanan muchísimo, están empeñadísimos, ¿no? Cuéntanos cómo desarrolláis esto. Pues mira, el día que grabamos esas imágenes, pararon a almorzar, un poquillo de tiempo, y a los cinco minutos llevan almorzado y se pusieron a excavar por su cuenta, o sea, directamente. ¿Qué edad tienen los niños? Pues ellos son muy pequeños, esos son de infantil. Sí, sí, sí. Entonces, sí, infantil y primero de primaria eran en este caso, pero bueno, van a ir grupos de cursos de primaria un poquito más avanzados también. ¿Y tú qué les cuentas para que entiendan lo que están haciendo? Porque, bueno, jugar en la tierra siempre les gusta a los niños, pero esto es otra cosa. Sí, claro. Es decirles que, por ejemplo, las piedras no se pueden mover porque pueden significar algo, entonces hay que hacerlo con cuidado. Utilizando, utilizan herramienta de verdad, pero bueno, son paletas pequeñitas de hierro, pero que están ya muy erosionadas, con lo cual no hay peligro. Y no cortan ni nada de eso. Y realmente eso les atrae mucho, el hecho de que utiliza herramienta de verdad. Si fuera de plástico, pues ya dirían, bueno, es como la playa, pero de esta forma ellos, bueno, se ven y no paran. O sea, son capaces de estar, quizás los de infantil, es verdad que la atención les dispersa un poco más. Pero ya los de primaria, que bueno, se pueden estar horas excavando y sin esperar tampoco encontrar grandes cosas. Ellos con quitar la tierra y que les digas que rodea esa piedra y tal, hombre, siempre aparece un trocito de teja o así, entonces se ponen, se emocionan mucho. O piedras de granito que brillan con la mica, entonces ya se emocionan con ello. Tú les vas explicando, contando un poquito, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y lo que significa, ¿no? De una parte que se les habla un poco de arqueología en general, luego ya del sitio en el que están. Luego están viendo a la vez a la gente que lo está haciendo los adultos, digamos, los arqueólogos de verdad, entre comillas, ¿no? Y luego ellos se ponen ya en su propio lugar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo me he sorprendido porque son horas, unas cuantas, y no hemos tenido ningún problema a nivel de la atención y tal, porque están ahí. Están trabajando y les gusta. Un montón de niños, además, grupos bastante numerosos, ¿no? Sí, se les divide un pelín, sobre todo a nivel de explicaciones y tal, pero luego, pues sí, suelen ser de clase, una clase entera, con 25 como máximo, así, ¿no? Se divide en dos grupos. Van a ir algunos grupos más numerosos. Recordemos que estamos hablando de unas excavaciones que Terra Levi se organiza en el entorno del Castro de Chamartín, abiertas ahora también a público escolar, a los escolares, gracias a la Diputación. Jorge Díaz es uno de los monitores de estos grupos de niños y dices que van a ir más, ¿no? No sé hasta cuándo está esta iniciativa en marcha. Pues hasta mediados de noviembre hay grupos, no todos los días, pero que, claro, la excavación lleva un ritmo también. En el fondo, pues hay una parte científica, esto es una divulgación para un poco la comunidad, ¿no? Pero luego tiene una parte científica interesante que es la, hay que delimitar esas viviendas, lo que está apareciendo, que son muros de casas, en lo cual han aparecido ya materiales bastante interesantes. Casas grandes, además, ¿no? O sea, mansiones, ¿no? Esta tiene varias estancias. Ellos, los niños, están excavando un exterior que es yacimiento, pero bueno, de momento, quitando solamente la parte superficial, que es lo que hacen ellos, pues no entran en, digamos, en contacto con lo que podría ser más delicado. La etapa oscura, has dicho, ¿no? O época, no sé si es época oscura. Se puede decir de alguna forma, sí. Es el periodo en el que estáis ahí inmersos ahora mismo y también con los pequeños. El objetivo último de llevar a los niños allí a colaborar o participar de forma directa en esto, ¿cuál es? Yo creo que la arqueología ha vivido muy de espaldas a la sociedad, ¿no? O sea, la arqueología era gente muy decimonónica, muy sabia, que aportaba luego, a partir de ello, pues muchas visiones de la historia y han escrito la historia en buena parte. En Ávila es un poco el recurso que nos queda para avanzar, ¿no? En ese sentido. Pero, desde luego, lo que no puedes esperar es que la gente luego espere unos años a que eso se publique o que haya un informe. En el momento que aparecen allí la gente y lo ve y ve trabajar y ve lo que se saca y las deducciones, pues la gente se interesa y luego pregunta qué ha pasado allí y que si hay otra fase, si se va a averiguar más. O sea, está en excavaciones sistemáticas, como se la está haciendo en el Cerro de la Mesa, en Navarrevisca, etcétera, pues evidentemente ya están viendo que hay un producto final, ¿no? Que se está viendo restos, se están consolidando y está aumentando. Si vas todos los años y vas viendo lo que va progresando, yo creo que es algo muy atractivo y la gente que viva en el territorio todavía más, ¿no? Están averiguando algo más de su pasado. Precisamente esa hilazón, ¿no?, del territorio con las personas que viven en él es parte del fundamento, ¿no?, de todo esto. Sí, porque al fin y al cabo los habitantes más cercanos de estos sitios los conocían, sabían que había algo ahí. Entonces, cuando aparece un equipo y trabaja y luego va gente de la zona también y salen los medios, como en este caso, etcétera, pues desde luego la cosa aumenta su peso, ¿no? Es lo que interesa, que realmente llega a todo el mundo. Nos lo ha estado contando Jorge Díaz, que es arqueólogo y guía de turismo, también en este caso su tarea como arqueólogo está relacionada con la población más joven, con los pequeños que van a este castro de Chamartín, en el que se está interviniendo, gracias al trabajo de Terra Levis, pues también a realizar sus pequeños trabajos de prospección, ¿no?, arqueológica. Muchísimas pequeños, hemos de decir, y siempre supervisados por Jorge Díaz, ¿no? Sí, yo soy el niñero. Bueno, tendrás grupos, entonces más mayorcitos, ¿no?, también. Sí, creo que los siguientes va a haber varios que sean más de cursos avanzados, de primaria, sí. Bueno, bueno, pues ya nos contarás qué tal la experiencia. De momento, muchas gracias por haber estado con nosotros un día más, como en 15 días aproximadamente te vemos otra vez y nos hablas de otras cosas relacionadas con el patrimonio, ¿te parece? Muy bien. Pues que vaya muy bien, Jorge. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer la segunda pausa de nuestro programa. Dentro de un ratito, después de la publicidad, hablaremos de teatro. Ya estamos aquí y ahora, miren, vamos a hablar de teatro y en concreto de esta obra. ¡Vean! 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 ¡Suscríbete al canal! Es una directora de teatro que se llama Isla y que dirige Pilar Rodríguez, que está con nosotros, directora de teatro abulense y que acaba de estrenar Isla en Madrid. En Madrid, sí, en el Fernando Fernández Gómez. Bueno, ya hemos estrenado, llevamos tres semanas. Lleváis tres semanas. Esta será nuestra cuarta y última semana. Así que estamos ya en el estren. Hasta el 29, entonces. Hasta este domingo. Este domingo cerramos con mucho pesar. Con mucho pesar, pero muy emocionante ha sido la experiencia. Ha sido súper emocionante. Estaba ahí Alberto con la jaca, que si te cuento lo de la jaca, a mí me encantan las jacas. Y claro, Isla trata de una tribu de nativos que están en su isla, que vienen a Occidente a ver cómo vivimos. Y luego regresan para contárselo al pueblo las absurdeces que hacemos en Occidente muchas veces. Y entonces, como Alberto sabía, que a mí me encantan las jacas, que siempre ando ahí, has visto, tal, no sé qué. Me dijo, ¿te gustan las jacas? Ya tienes tu jaca. Y la metimos ahí. Y ahí está. Ahí está. Bueno, además el proyecto es muy bonito, porque parte de una iniciativa aún mucho más grande y que tiene una filosofía potente, que es Caídos del Cielo. Estás trabajando en Caídos del Cielo hace mucho tiempo con personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Convirtiéndoles en actores, pero de verdad. Sí, eso es lo que decimos, que al final lo que se genera en el escenario con las compañías que forman Caídos del Cielo, de repente es otra cosa. Hay cosas muy de verdad, porque tienen un bagaje, tienen un dolor y tienen unas vivencias que de repente se plasman en el escenario y no los dejan indiferentes. Desde luego que no. Y este proyecto tan importante en el que lleváis trabajando mucho tiempo es de donde ha surgido esta obra de teatro, Isla, que también tiene un fundamento importante de crítica social. De crítica social, sí, tiene una crítica social. Bueno, Isla la escribió Paloma ya hace... Paloma Pedrero. Paloma Pedrero, la escribió hace mucho. De hecho, Isla la hemos representado... Bueno, yo en el Isti la he representado no sé cuántas veces. Muchas veces porque me parece un texto maravilloso para trabajar con los chavales. Lo que pasa es que es verdad que no se había levantado en... Nosotras no lo habíamos levantado. Digo Paloma y yo. Y entonces fue como, venga, tiramos y nos la gozamos. Porque al final es una fiesta. Lo que hemos tratado es que, además de que haya una crítica social, no descubrimos nada. O sea, realmente es una obra blanca en donde no estamos ahí haciendo dolor ni pupa. Sino que, lo que te decía Ana, no descubrimos nada. Pero sí que es verdad que hay veces que hay que recordarlo. Que hay que recordar la absurdez, ¿no? La absurdez que tenemos muchas veces en Occidente. ¿Cuántos actores en escena? Y también hay algunos abulenses, además de tú como directora. Sí, sí, sí. Tenemos... Bueno, el elenco son 20, pero son 19 en escena. 19 en escena. O sea, eso es una locura. Eso es una barbaridad. Eso es un fiestón. Pero para dirigir a 19 personas... 19. Es mucha tela marinera. Pero, bueno, ha sido un proceso duro porque, lo decían ellos, al final el proceso de ensayos es duro. Nosotras somos muy estrictas. Ha habido unos horarios que, bueno, unos horarios que había que cumplir. Porque está dentro de la filosofía de Caídos, ¿no? El que tengamos que tener todos responsabilidades, que tengamos todos un compromiso. Y, bueno, y que venimos a dar. Al final, en Caídos, es uno de los lemas que tenemos. Venimos a dar. Bueno, vamos a recordar dónde se puede ver Isla. Está en Madrid, hasta el 29, hasta el próximo domingo. O sea, nos queda esta semanita todavía. ¿En qué horarios? Cuéntame un poco. Pues mira, Isla se puede ver en la sala Jardín Poncela del Teatro Fernando Fernández Gómez. Y hay dos formas de ver Isla. Una es sentado en tu butaca y otra es estando con nosotros en nuestra playa. Porque lo que hemos hecho ha sido... Ha sido muy loco esto. Lo que hemos hecho ha sido quitar todas las gradas y todas las butacas de la sala. La hemos dejado rasa. Hemos echado 12 toneladas de arena, se dice pronto, y hemos convertido la sala en una playa. Bueno, vamos a ver algunas imágenes que nos han hecho llegar. En alguna de ellas, creo que en la primera de ellas, se ve al equipo avulense también, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, según vamos hablando, lo vemos. Y nos hacemos una idea también de lo que son los ensayos y cuál ha sido luego el resultado final. Porque no sé cuánto tiempo os ha llevado poder llevar a escena esta... Bueno, llevamos tiempo trabajando en Isla. Llevamos tiempo, sobre todo, llevamos tiempo con el equipo. O sea, tenemos un equipo... Ahí están los chicos avulenses. Ah, ahí está. Es que Carlos ha hecho algunas sustituciones. Y esos son ensayos, hemos dicho, ¿no? Mira, estos son ensayos. ¿Te lleváis cuánto tiempo, Pilar? Pues es que el proceso lo empezamos el año pasado, haciendo pequeños fragmentos de Isla, intentando hacer improvisaciones. Aparte del texto que ya estaba escrito, Paloma lo ha reformado, lo ha maleado y lo ha hecho. Ha sido maravilloso lo que se ha hecho y es que el texto está a favor y está al servicio del equipo y del elenco. O sea, todos, cada una de las personas que participan en Isla tienen su momento de protagonismo. Ahí te vemos, con Paloma. Y con los pequeños también. Está el hijo de Mario y está Mateo, mi hijo, que se viene a los ensayos. Ahí vemos la playa. Esta es la obra, esta ya es la playa. Y está el público sentado en las esterillas o, ya te digo, sentado en las butacas que hemos dejado. Estabas diciéndome entonces que se ha personalizado el guión, ¿no? Sí, porque hemos querido que todos y cada uno tuviera su momento. Entonces, bueno, ha sido un trabajo duro, también de dramaturgia. Porque, ya te digo, el texto ha estado al servicio del grupo y de cada uno de ellos. Entonces, eso ha sido duro, pero, joder, yo creo que es muy gratificante. El que se haya podido llegar a eso. Porque, al final, tú, con las obras de teatro, tú tienes el personaje que tienes y danzando. Pero aquí, o sea, cada uno tiene su momento. Se inauguró el pasado día 3, hasta el 29. Hasta el domingo. Todavía podemos ver esta obra, Isla, en la sala Jardiel-Poncela, hemos dicho, ¿no? Sí, es inmersivo. O sea, tú, cuando entras a la sala, ya formas parte de nuestra tribu. Y, bueno, es que no puedo decir más. Y no puedo decir más, porque que la gente venga y que venga a disfrutar y a pasarlo bien. Isla es una obra de teatro que ha nacido, además, de un proyecto muy bonito, de ese Caídos del Cielo, en el que trabaja Pilar Rodríguez desde hace ya un tiempo también, que ha venido a contarnos, incluso, de vez en cuando. Sí, sí, sí. Pero hoy queríamos que nos hablaras expresamente de Isla y de cómo estaba yendo mucho público. Sí, 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 está viniendo público. Cuando estás allí y ves una cara vuelense, es como, ay, viene la casa también a verte, ¿no? Y entonces, eso es muy guay. Sí, está viniendo mucho público. De hecho, ahora, esta última semana, está la cosa como, uf, como que siempre dices, ay, necesito una invitación y es como, pero sí, es imposible. Si es que, o sea, que estamos, ha habido una respuesta muy, muy grata, muy bonita del público. Así que, estamos encantadas. Bueno, de momento, disfrutando de este proceso, porque es todo un proceso, desde el comienzo, con los primeros ensayos hasta el final, hasta que se cierre el telón, definitivamente, es un proceso, ¿no? Es un proceso, el domingo cerramos telón. Y lloráis y todo eso. Va a ser, hombre... Bueno, emoción, sí, ¿no? Yo creo que va a haber mucha emoción, porque al final, un elenco de 20 personas, que se ven cada día, que el día que libran, evidentemente, son los lunes, al final se mueven muchas cosas, o sea, al final, decimos, es como un gran hermano, ¿no? Pasan miles de cosas, en el escenario pasan miles de cosas, porque son muchos, y porque el público participa también de esto, o sea, que... Pilar Rodríguez, enhorabuena por el trabajo que realizas, ahora con Isla, pero bueno, nos consta que el teatro y tú vais unidos en esta ciudad, y también Allende los Mares, bueno, ahora mismo en Madrid, donde tenéis gran éxito. Gracias por haber estado con nosotros y contárnoslo, y compartirlo con nosotros, y que vaya muy bien esta última semana de Isla. Estáis invitados. Bueno, gracias. Y tú también, siempre que quieras, a contarnos proyectos, aquí estamos. Muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad, pero antes, queremos recordar también aquellos proyectos que se van a fraguar próximamente. Uno de ellos tiene que ver con la muralla y con la lana, que ahora en el otoño viene muy bien porque es calentita. Miren, desde Ilandia nos traen este mensaje. Blanca de Ilandia y las tejedoras del Palacio Los Serrano, apoyadas por el Ayuntamiento y la Fundación Ávila, queremos invitaros a un evento muy especial que tendrá lugar el próximo domingo 29 de octubre a las 12. Queremos abrazar simbólicamente la muralla de Ávila con bufandas de lana tejidas a mano. Un proyecto que se apoya en tres pilares. La muralla, patrimonio de la humanidad. La lana, esa fibra de lujo que nos proporcionan las ovejas cada año y son tan importantes para cuidar nuestro entorno y la solidaridad. Las bufandas tejidas por cientos de personas de toda España serán donadas a diversas entidades sociales. Os invitamos a todos a participar. Abrazando la muralla de forma simbólica, con bufandas y personas, haremos un largo cordón en la ladera del lienzo norte, simulando la longitud de la muralla. Os esperamos el domingo 29 a las 12 en la ladera del lienzo norte. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ya lo saben, el 29 de octubre. Un abrazo a la muralla con bufandas hechas de lana. Gracias al proyecto de la grandía. Ahora sí, vamos a la publicidad y después hablaremos de salud y de otoño. Bueno, terminamos nuestro 8 Magazine Ávila con una sección dedicada a la salud. En buenas manos vamos a llamar a este espacio que de forma quincenal nos va a acompañar en esta nueva temporada de 8 Magazine Ávila. Ya lo hacíamos la temporada pasada con el médico pediatra José María Maello, que va a seguir con nosotros, pero hemos incorporado a más médicos a esta sección. Y tenemos aquí a Humberto Mendoza, es médico internista. Buenas noches, Humberto. Hola, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación. Esperamos que te sientas a gusto y cómodo porque más o menos una vez al mes te vamos a tener aquí, si te parece bien, para hablar de salud. Claro que sí, será un placer. Bueno, así abrimos un poco el espectro de la salud, no tan centrado en los pequeños, sino en otros sectores de población, ámbitos poblacionales y etapas de la vida, en las que es importante también tener cuidados determinados. Hoy vamos a hablar de enfermedades estacionales. Estamos en otoño, llueve, empieza el frío de repente y eso provoca ciertos síntomas y algunas enfermedades. Sí, así es, se nos ha ido poco a poco el calor, hemos tenido calor hasta hace poquito y se están yendo las enfermedades propias del verano. Muchas son causadas por el calor, las deshidrataciones, por algunas comidas, las diarreas, lesiones en la piel por el sol, todo eso va dando paso al frío y a lo que predomina en esta época que son las infecciones respiratorias, sobre todo infecciones respiratorias de vías altas, pero por desgracia también a veces infecciones respiratorias de vías bajas, neumonías, que generan a veces situaciones complicadas que pueden llegar a la hospitalización de los pacientes, sobre todo en la gente mayor. Bueno, vamos a ir viendo con detenimiento esa sintomatología, qué sectores de población son más propensos a lo mejor a padecer este tipo de enfermedades o de sintomatología que puede agravarse y derivar en otras, pero de momento, y mientras seguimos hablando de cómo se comporta la población así, en el periodo estacional en el que nos hemos metido a saco, vamos, seguro hablamos, a ver algunas imágenes que ilustran todo esto que decimos, porque la lluvia, el viento, el frío de repente, todo esto va a provocar en nosotros, en casi todos los mortales, algún catarrillo que otro y hay cosas un poquito más graves. Bueno, cuéntame un poco, entonces, cuando estamos hablando de sintomatología propia del otoño, de una enfermedad respiratoria de vías altas, ¿eso qué es? Eso es lo que te he comentado, es algo muy frecuente en estas épocas, el tener catarro, el catarro común, que puede atacarte a la nariz, la típica coriza, rinitis, congestión, también te puede atacar a la garganta, la faringitis, que generalmente son enfermedades víricas, pero bueno, hay que tener siempre cuidado de que no haya sobreinfecciones bacterianas, la aparición de placas, que todo el mundo más o menos sabe reconocerlos, y luego la afectación un poquito ya más baja, con que sean vías respiratorias altas, pues te pueden afectar la garganta, la laringitis, la traqueitis, o a veces la parte de las cavidades en la cara, de las cavidades que te pueden dar la sinusitis, ¿no? Todo lo que acaba en itis, ¿qué quiere decir? Inflamación, ¿no? Eso, muy bien, ¿ves? Vamos aprendiendo cada vez un poco más, todo lo que acaba en itis es que se nos ha inflamado esa parte, algo. Y más o menos es lo que te he contado, la parte de las vías respiratorias altas, pues es lo que te he dicho, que en general son enfermedades banales, víricas en general, que generan molestia, generan sensación de malestar, a veces pueden generar décimas o algo de fiebre, pero que son procesos que suelen durar pocos días, a lo mejor una semana, y que se suele tratar con tratamiento sintomático habitual, paracetamol, algún antiinflamatorio, algún descongestionante y poco más. ¿Estamos hablando de virus? Estamos hablando de virus, por lo tanto, ¿no? Hay una gran variedad de virus, incluidos los nuevos que nos han llegado ahora, y por qué en invierno y con el frío proliferan más, porque nos enfriamos o no tiene que ver con el enfriamiento. Sí, los fríos siempre favorecen a esa situación de destemple, de ciertos cambios en las temperaturas del cuerpo, a veces algunas situaciones de más hacinamiento, de más resguardarte y convivir con gente que puede estar con procesos también infecciosos, no deja de ser enfermedades que se transmiten por el aire, por micro gotas, aunque también algunas se pueden transmitir por el contacto, por las manos, y esos cambios de temperatura y esa humedad y ese frío, pues también favorece a que estos virus se desarrollen mejor y tengan las dianas, en nosotros con más facilidad de ataque. ¿Qué sectores de población son los que han de tener más cuidado? ¿Por qué sean más débiles a estos virus o puedan complicarse la sintomatología? Como bien decías tú, nadie estamos inmunes a esto, todos vamos a pasar o casi todos un proceso catarral, aunque sea leve, salvo que volviéramos a las mascarillas, que nadie lo desea, que sí se demostraron que con las mascarillas disminuíamos o hay gente que llegó a suprimir los procesos infecciosos. Una de las cosas que trajo el COVID desafortunadamente fue ese enmascaramiento, pero tuvo unos efectos beneficiosos para la transmisión de estas enfermedades que estamos hablando ahora y que, ante ya no existir esa necesidad, pues vamos a estar todos expuestos ante esos procesos virales. ¿Quiénes son las personas que más pueden ser perjudicadas por estos cuadros que en principio, como decía antes, son banales? Pues son la gente mayor, sobre todo la gente mayor con comorbilidades, con enfermedades crónicas. Hay gente no tan mayor, gente de 50, 60, 70 años o menores, que con enfermedades crónicas, procesos respiratorios crónicos, procesos cardíacos, diabetes muy avanzada, enfermedades hepáticas o procesos tumorales, pues tienen un sistema defensivo mucho más debilitado que las personas sanas y son más subsidiarios de estos cuadros infecciosos, en principio banales, puedan descompensar sus patologías crónicas o puedan favorecer infecciones bacterianas que compliquen ya más ese cuadro que en principio era banal, pero que se puede complicar. Bueno, por eso también las campañas de vacunación ante algunos de estos virus, no todos, pero sí, por ejemplo, el virus de la gripe o también el del coronavirus. Ahora ha comenzado recientemente la campaña de vacunación y no sé cómo se encuentra ahora mismo, por ejemplo, la población afectada por COVID. Usted, doctor, que está en los hospitales, que conoce cómo están las cosas, no sé si podemos decir en qué momento nos encontramos del virus, del nuevo virus. El COVID ha venido en principio para quedarse con nosotros, está entre nosotros y genera descompensaciones de patologías crónicas y cuadros infecciosos. Hoy por hoy en el hospital hay personas ingresadas con COVID y la ha habido durante todos estos meses y seguramente la siga habiendo y es posible que con el invierno, con el otoño que ya está en pleno y con el invierno próximo, igual que otras enfermedades infecciosas víricas que estamos hablando, que esté incorporado a ese grupo de virus que seguramente participen en la enfermedad y en la infección de muchos pacientes. El COVID está ahí y no hay que olvidarse que tenemos una vacuna, a diferencia de otros virus, salvo la gripe y el cincitial respiratorio, más en niños que hablará seguramente el doctor Maillo cuando venga por aquí, tenemos armas para poder disminuir la gravedad de estas infecciones o disminuir el riesgo de contagio, como es el caso de la gripe. Con una vacuna. Con una vacuna, es decir, el COVID está, no tiene nada que ver con el COVID de hace tres años, pero sí que sigue habiendo pacientes, no solo que pasan el COVID, que todos conocemos seguramente familiares, amigos, vecinos, que en este momento o hace una semana o 15 días estaban con COVID en cuadros catarrales banales, sino que también hay personas, como hablábamos antes, con enfermedades crónicas o personas muy mayores con la inmunidad frágil que han terminado pasando un COVID que haya precisado la hospitalización. Por eso la vacuna es muy importante, tanto de COVID como de gripe, ha comenzado ahora a vacunarse a la población más susceptible de poder tener sintomatología más grave. Y ya para terminar, me gustaría, Humberto, que habláramos un poco de la prevención. ¿Cómo prevenir estos catarros que en algunas personas pueden complicarse? Y si ya tenemos sintomatología, pues cómo podemos aliviar un poco esa sintomatología banal, pero muy molesta, también hemos de decir, ¿no? La prevención siempre va en tema de intentar tener la mejor salud posible. Y a veces eso no depende de nosotros, pero muchas veces sí. Una buena dieta, el ejercicio físico que ventila las vías respiratorias, el intentar evitar ambientes muy cargados, el uso de la mascarilla cuando estamos enfermos, sobre todo por diferencia de los demás. Si nosotros tenemos un cuadro catarral, pues ya que hemos vivido esa experiencia que hablábamos antes de ponernos una mascarilla para evitar el contagio, pues no está mal tenerla dentro de nuestro arsenal de amistad y de buenas costumbres hacia los demás. Pero insisto, al principio, una buena alimentación, una buena salud, ejercicio físico, hacer cuatro o cinco veces a la semana algo de ejercicio físico, sobre todo que permita la expulsión de ciertas secreciones o ciertas sustancias que puedan favorecer al crecimiento viral, va a favorecer a que estemos en mejor situación y en mejor capacidad para evitar que ese virus entre o si entra, sacarlo lo antes posible. Un virus que se transmite por el aire, hemos de tener en cuenta, entonces mucho cuidado, por deferencia, por respeto a los demás, si tenemos algún síntoma de catarro, pues los niños es muy difícil, pero bueno, los niños luego lo transmiten en casa, en fin, es una cadena, pero bueno, no lo podemos evitar. Y si no, pues algún analgésico, ya tenemos algo más importante, siempre consultar al médico. Totalmente, lo que hablábamos al principio, una buena hidratación para favorecer la expulsión de flemas o de material que pueda favorecer la perpetuación o la prolongación del virus, el paracetamol y el ibuprofeno, un descongesto antihistamínico y paciencia, que esto se termina curando en poquitos días. Bueno, enfermedades estacionales, hemos empezado esta sección con Humberto Mendoza, médico internista, que nos acompañará una vez al mes aproximadamente para hablar de la salud. Hemos empezado de una manera muy apropiada, hablando del otoño, que es lo que nos toca ahora, ¿verdad, Humberto? Así es. Y de las enfermedades que ahora son muy frecuentes. Nos vemos prontito, entonces. Cómo no, muchas gracias. Hablaremos de otros asuntos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hasta muy pronto. A ustedes también les damos las gracias por haber estado ahí con nosotros. Esperamos que se hayan entretenido con nuestro programa y les emplazamos a mañana, miércoles. Mañana, miércoles, 25 ya de octubre, tenemos una nueva cita en la noche a eso de las 10 para compartir, bueno, pues un poquito de vida. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos los felices que puedan. Adiós. Adiós. Adiós.